¿Qué es la camiseta para mi familia? Chiquitxeri que un momento negase a mechetan, da, bueno, a una uquerida que temen el goteco, nire chiquitxeko hidrocas, eure que no estén así nadie, eta azkenien va a posarren. Un sueño hecho realidad, por lo que supone debutar con esta camiseta para mi, para mi familia. Y nada, muy orgulloso por todo el trabajo que tiene detrás y, nada, contento. Familietas han llegado a todas las familias, se han ganado en las familias, y a veces nos han llegado a las familias, y los que no se han ganado, eso es lo que es lo que nos hagan, y no podemos ver la familia. A la familia se hagan, de la familia se hagan, y a la familia se hagan, y a la familia se hagan. ¡Gracias! ¡Gracias! Euretxen, sangamesen, no le ríen, no le ríen, no le ríen, es muy contento. Estaba mi abuela ahí, que lo ha pasado bastante mal este año y nada, se lo dedico a ella, estoy muy contento y muy feliz.